¡Ay, ay, ay! Sí, unos 20 dólares, sí, unos 20 dólares nomás. Así que manden su granito de arena ahí y ya. Oiga, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación? Ahí está, ¿ves? Salud, Pío Lí, mi apoyo para el spot, pero la muy muy, ¿no? Gracias, mi querido Omar Novoa. Omar a veces se pone a pelear en el chat, ¿no? Gracias, ahí está. A ver, si más ponen, ahí vamos bien. Esa noticia no era, mi querida producción. Esta era. Consultorías direccionadas por 4.9 millones de dólares del Ministerio de Educación. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó aquí? El Ministerio de Educación lleva adelante un proceso de contratación de nueve consultorías para el desarrollo de cuadernos de trabajo y guía de docente, destinadas al subnivel medio, por un valor de 4.9 millones de dólares. Para este proceso se escogió el procedimiento de contratación de lista corta de consultoría y se invitaron directamente a tres proveedores de la ciudad de Quito. Lo que llama la atención es que los representantes de dos de las empresas invitadas tienen vínculos, lo que está prohibido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Vínculos me imagino que con los actores que van a hacer el contrato. Se trata de Carlos Andrés Procel Alarcón, de Atenea Ediciones Educativas, y Bayron Piñeiros Alarcón, de SM Educación, quienes cumplen funciones directas en la empresa Atenea como abogados. Atenea abogados, perdón, no como abogados. Atenea abogados. Carlos Procel, por ejemplo, es gerente y Bayron Piñeiros, presidente de la misma compañía. Fueron nombrados el 26 de abril de 2019 por un periodo de cinco años, según consta en el registro de la superintendencia de compañías. El artículo 74 establece que las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas o compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o de forma oculta. O sea, ahí como para que no se pierda el tema. De acuerdo con el artículo 106, numeral 1 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación, la vinculación es motivo de suspensión de un proceso de contratación pública. Eso deberá determinarlo el Servicio Nacional de Contratación. Además, la ley determina que la entidad contratante, en este caso el Ministerio de Educación, descalificará a los proveedores participantes en los procesos de contratación pública si se hallaren vinculaciones. La vinculación se da, según el artículo 9, cuando existe un nexo, sea este de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco de consanguinidad o afinidad asociativo, laboral, personal o social entre los diversos actores que concurren en la contratación pública. De aplicarse a la normativa, el propio Ministerio de Educación podría descalificar a estas dos empresas vinculadas que la propia cartera de Estado invitó. En ese caso, Maya Ediciones sería la única oferente calificada y la adjudicación de las nueve consultorías por 4.9 millones entraría directamente hacia esa empresa. Pero medio raro, ¿no? La pregunta es, ¿fue premeditado invitar a dos oferentes vinculados para ofrecer a un único participante para favorecer? Esa es la duda que genera este proceso. Según expertos en contratación pública, puede darse. Es decir, podría ser que sabían de la vinculación de las dos empresas para descalificarlas y que gane solo una. Porque van a tener un contrato muy chiquito de 4.9 millones de dólares. ¡Chutica Dios mío! Solamente un millón nomás. Yo así, ¿cuántos son un millón? Son 100 mil. 100, 200, 500 mil. Son dos veces 500 mil. Y 100 mil dólares son mil dólares 100 veces. Uno se aloca, ¿no? Son 100 veces mil dólares. Los expertos sostienen que al dividir los contratos se evitará convocar a una licitación concurso público porque los montos individuales son inferiores a los 500 mil. Y en ese sentido, se puede aplicar el procedimiento de contratación de lista corta, que es lo que se pretende. Se solicitó al Departamento de Comunicación del Ministerio de Educación una entrevista con alguna autoridad, según Radio Pichincha, para aclarar estas dudas. Pero, como ya saben, y como es visto, no parambola. ¡Salud, piñolín! Ah, ya, esto ya salió. Gracias. Para el spot. Eso. Así que pila con eso. ¡Pila con eso!